¿Se te antoja corto el marcador? Por la cantidad de oportunidades que hemos visto. Sí, sí. El Betis hoy, si llega a tener un poquito más de suerte en algunas ocasiones, o tal vez la toma de decisión, el Betis debería haber metido más goles. Lo que ocurre es que esto es fútbol, y después llega Giovanni Lo Celso, por ejemplo, y le mete ese golazo espectacular, como dice Pierre, con la colaboración de Betis. Botello, futbolista que tiene el duro y lo cambia, lo que se decía antiguamente. Tiene esa capacidad de darle la vuelta a un partido. Porque de él salen gotas de mucha calidad. Y a la evolución que ha tenido desde su última etapa, a la que hoy estamos disfrutando, está también la madurez para leer los encuentros y hacérselo ver a los compañeros. Hoy cuando entramos en un corre-calle, un ida y vuelta, se le veía a él reclamando calma, reclamando el balón al pie. Al final, no es solo el talento que tiene, es también la jerarquía y la lectura de vestuario que podemos tener en los próximos años con este futbolista.